¿Sabes quién independizó a los aztecas de los tepanecas de Maxla? Isquad fue el guerrero que liberó a los aztecas de Maxla, rey de Azcapotzalco, y que en 1427 Maxla mandó a matar a Chimalpopoca. Más tarde, el 3 de abril, es coronado Isquad IV rey de Tenochtitla, como sucesor de Chimalpopoca, por su valentía y experiencia militar. Los apoyos de Moctezuma y Tlacalele, jóvenes hermanos de Chimalpopoca, y del rey poeta Nezahualcoyo, quien de igual forma, su papá de Neza fue asesinado por los señores de Azcapotzalco. Isquad se puso de líder de Tenochtitla, Tlatelolco y Texcoco, quienes combatieron a Azcapotzalco, y quienes más tarde son la fuerza dominante en el Anáhuac. Su legado de Isquad es ser la ciudad de Tenochtitla, y mejorar la calidad de vida de los habitantes, junto con la calzada Tepeyac, junto con el templo de Huitzilopochtli. Isquad murió en 1440.